Vamos a aplicar la fórmula de y igual a coseno de u y vamos a aplicarla en este ejemplo igual a coseno de 3x menos 1 al cuadrado como veis, 3x menos 1 al cuadrado es u vamos a aplicar la fórmula la fórmula nos dice que pongamos menos, que lo vamos a poner al principio u' por tanto, 3x menos 1 al cuadrado y esto lo voy a tener que derivar por seno de lo mismo seno de 3x menos 1 al cuadrado fijaos que ya he aplicado la fórmula teórica y fijaros lo importante que es señalizar porque ahora cuando derivemos esto lo tenemos que derivar como una potencial como una función otra vez elevada a un número es decir, tenemos que aplicar otra fórmula vamos a ello vamos a poner el menos que tenemos y ahora si aplicamos la fórmula de la potencial nos dice que tenemos que poner el 2 por la misma función elevado a un grado menos es decir, si estaba elevado a 2 a 1 por la derivada de la función y todo lo demás permanece igual por seno de 3x menos 1 al cuadrado para finalizar lo único que me queda hacer es derivar este factor por tanto, y' ser igual a menos 2 por 3x menos 1 por, vamos allá la derivada de 3x menos 1 la derivada de 3x es 3 la derivada de 1 es 0 por tanto, no se pone y por el seno de 3x menos 1 al cuadrado fijaos, ahora si que podríamos simplificar este producto sin embargo esto permanece igual no lo podría tocar es decir, yo podría hacer menos 2 por 3 menos 6 por tanto menos 2 por 3 son menos 6 por 3 menos 18x menos 2 por 3 son menos 6 menos 6 por menos 1 más 6 multiplicado por el seno de 3x menos 1 al cuadrado esto ya no se podría simplificar más porque nunca nunca podremos multiplicar este factor por este